Ministerio del Interior 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 Uno de los compañeros del GEMA le visitó a mi compañero Santiago, le vio y les empezamos a gritar y ya nos reunimos. Que confíen en nosotros como lo hicieron, que confíen en que la policía está para servirles a la ciudadanía y agradecerles por esa confianza que ustedes han tenido con nosotros. Sabemos que fue momentos difíciles, pero tenemos la gente capacitada y especializada para hacer estos rescates. Es para nosotros una misión cumplida dentro del trabajo que realizamos permanentemente, poder informar de que los tres adultos y el menor han sido encontrados en este sector justamente del Chaco. Hoy aproximadamente las 12 horas, de 12 horas a 13 horas, fueron encontrados en estado de salud estable. Y obviamente se activó también el protocolo ya de entrega a los familiares. Hoy a nosotros no nos ha costado un centavo y hemos visto cómo la Policía Nacional, el Grupo GEMA, Equil, COE, han estado muy bien equipadas. Hoy, a nombre de los familiares, felicito a usted, señor viceministro, y a través de usted al Gobierno Nacional, porque tenemos una Policía Nacional profesionalizada. Podemos ya el día de hoy hacer este acto simbólico de la entrega a los familiares que conocemos la desesperación que vivieron estos días. Son seis días que pasaron desaparecidas estas personas. Se hizo un rastreo sobre la ruta que habrían tomado o que pretendían tomar las personas desaparecidas para poder hacer un barrido y una triangulación usando todos los medios técnicos e investigativos de la Policía. A ustedes, familiares, igual gracias por confiar en la Policía. Justamente ese es uno de los logros más importantes para nosotros, saber que contamos con la confianza de los ciudadanos para que confíen en los equipos de la Policía. Ministerio del Interior ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!